¡Muy buenas a todos, VIX! Estamos en un vídeo de Minecraft Skyblock, pero... Son Luckyblocks, sí. En vez de ser una isla normal, es una isla de Luckyblock. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Yo quiero una isla normal. ¡Una isla normal! Así que bueno, si os gusta este tipo de contenido y queréis más vídeos de Minecraft Skyblock, pero con otros Luckyblocks, por ejemplo, el Troll, o el de Minecraft, o el de Trollino, yo qué sé, el de quien sea, decidlo en los comentarios y darle mucho apoyo. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, el cofre de inicio es este, te viene 16 de obsidiana, 16 de tierra, un melón y una calabaza. Así que lo que vamos a hacer es ponernos la calabaza. ¡Minecraft! Bueno, eso sí quiero decir que cuando muramos vamos a perder las cosas y habrá un contador de morir. Primero vamos a conseguir aquí la maderita. Vamos a conseguir aquí la maderita, vamos a hacer pues que la zona sea un poco más grande de lo normal, porque es que si no, imagínate que sale un boquete y ya aparecemos y nos morimos, cosa que no queremos. Así que bueno, vamos a talar todo esto. Vale, perfecto, nos han dado ya un sapling. Vale, ahí lo llevas. Tenemos slabs y con esto vamos a agrandar un poco así la zona. Ahí lo llevas. Vale, vamos a poner aquí que sea el set world spawn, para que si murimos o si se rompe el spawn, pues sea ahí. Entonces con la que nos están aquí no creo que pase nada en esa zona. Así que bueno, vas a romper primero. Vamos, una florecita, una romántica flor. Ojo, eh, que es una flor romántica, no es cualquier otro, cualquier, cualquier, cualquier flor, eh. Vale, vale, bueno, no pasa nada. Es un bloque de diamante y después lo picaremos, pero el rayo es lo que me ha asustado. ¡Ojo! ¡The Hero's Bow! El arco del héroe. Eso es que Minecraft me considera que soy un héroe. Porjo, aquí es que hay un bloque con Lucky Blocks. No lo sé, vale, vamos a seguir rompiendo. Ojo, vale, utensilios. Los utensilios la verdad que vienen bastante bien, porque en realidad nos vienen bastante bien, pero bueno. ¿Una armadura de cuero? Bueno, a ver, si me dais algo que sea un poco mejor que esto de... Vale, un bloque de hierro, eh. Mira, un tocadisco, a ver, vamos a... Vamos a ver qué música nos pone el tocadisco, a ver. Sí, bueno, la verdad que está muy bien. ¡Ojo! ¡Vamos una mesa de encantamientos! Vamos a encantarnos con los 300.000 niveles que tenemos. ¡Vamos! Pociones de suerte. Vale, vamos a tirar una, ¿vale? ¡Ojo! Comida, comida, perfecto. Comida, comida, vale. Otra, otra más, eh. Libro. Vamos a dejar todo esto. Luce con más madera, ¿no? Bueno, pues esto lo llevaremos en el inventario. Bueno, no está nada mal, eh, los encantamientos, por la broma, vamos. No paran de tocar las pociones de estas encantadoras, a ver. ¿Qué ha salido? Nada, no ha salido nada. ¡Ojo, manda velocidad! ¡Velocidad 3! ¡Ojo, niveles! Eso está muy bien, eh. Los niveles ahora ya podemos encantarnos. ¡Mira, más niveles! ¡Madre mía, tú! Pero... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué clase de pociones son? Mira, conejos. Conejos que ahora voy a matar. ¿Vale? ¿Vale? Conejos que ahora son invisibles. Y esto, que no sé qué es, que madre mía, no se ve nada. ¡Eh! Bueno, ahora es libre. No, 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 no. Vale, si habréis visto un pequeño corte, básicamente es que, pues, el World Spawn se ha fastidiado y ha aparecido abajo. He tenido que subir con el creativo, pero bueno, he perdido alguna que otra cosa. No pasa nada, que aún tenemos muchos Lucky Blocks. Mira, ahora tenemos Droppers, ¿ves? Ahora tenemos Droppers para dropearnos la cara. ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué mono, qué mono, qué mono! Yo quiero su cabeza. No te creo. ¡Otra vez! ¡Ha fastidiado el Spawn! Vale, en realidad es como si hubiera muerto tan solo dos veces, pero bueno, no, otro Creeper de estos no. Vale, menos mal, no ha explotado, no ha explotado. ¡Ojo! Mira, me ha tocado Black y Villager, pero no tengo diamantes, no tengo nada. ¡Ojo, ojo, 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 eh! Vamos a picar esto de esmeralda porque... Iba a decir que a lo mejor no servía para algo, pero como se me ha caído, ya no sirve para nada. ¡Oh! Una pacheta para matar a este gato. ¡Hostia! Le mando un viaje. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! Una armadura, tuvo una armadura. ¡Oh! Y un casco también, un casco también. Vale, vamos a intentar picar el cofre y llevándoslo, ¿vale? Vamos a intentar. Vamos a guardar aquí más cosas. Porque, claro, veo que morimos y después nos quedamos aquí un poco, pues, así. Que la armadura me la voy a dejar porque veo que me mata algo explosivo. Vale, ya tengo dos de lana. Con una más de lana ya podemos dormir y todo. ¡No! Me voy a por ella, me he tirado por... Es verdad, soy gilip***o. Ahora pierdo todo. Bueno, 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 bueno. Pues nada, me quedan muy pocos Lucky Blocks. Soy tonto y me he tirado por una espada. En serio, tío, me sale de la jaula esto, me voy a morir aquí ahogado. Bueno, decía que me he tirado por la espada, pero claro, no me acordaba que he perdido. Y a las cosas. Me voy a morir. ¡No! Me voy a morir ahogado. ¡Salvarme! Morí. Y vuelvo a morir. Campo de patates. El campo de patates. Campo de patates. Yo quiero el campo de patates. Cala de bansa y ya está, vale. Pues sí, ¿qué tengo yo ahora? ¡No tengo nada! ¿Qué voy a hacer yo con esto? Si no tengo nada. Es que no puedo hacer. Vamos a ver. No puedo hacer casi nada. ¿Qué hago? Planto esto aquí. Planta aquí un árbol. Es que... Vale, definitivamente soy un poco subnormal. He perdido todo. Ahora sí que ya no puedo plantar madera. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer ningún tipo de granja. Tan solo nada. No puedo hacer nada. Voy a picar estos bloques de hierro. A ver si puedo picarlo. Porque es que no se puede hacer nada aquí en este SkyBlog. Hasta aquí el vídeo de hoy. Porque todo se ha hecho negro de repente. Espero que os haya gustado. Dejéis un buen like. Que suscribáis. Que activéis la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!